Es que la Policía Nacional ocupa una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en Tenares. Miembros de la Policía Nacional, el Departamento de Hermanas Miraval, comandado por el Coronel León Vallejo Sierra, en la Supervisora del Municipio de Lonares, comandada por el Teniente Coronel Franklin Canelo Hernández, en conjunto con miembros del ICRIN, comandado por el Capitán José José Leónaro, dando un golpe al narcotráfico. Apresaron a dos personas mientras estos conducían una guagua con blanca marcaniza. En el momento de requisarla fueron ocupados un kilo de una sustancia blanca, posiblemente de ocaína, 70 libras de un vegetal verde, posiblemente marihuana, distribuida en cuatro pacas diferentes y una gran cantidad de dinero en efectivo. Esto ha ocurrido en la Avenida Duarte, frente a la ciudad modelo de este municipio de Tenares. Esa es la nota de la policía. Apresaron dos personas, supuestamente, presumiblemente con droga, en este municipio de Tenares. Tenemos un nuevo comandante en Tenares. Nuevo comandante. Sí. Este es nuevo, ¿no? Este es nuevo, lo que estamos estrenando es al Teniente Coronel Franklin Canelo Hernández. En la rendición de cuenta lo vi de lejos. No tengo el placer de conocerlo. Sería bueno ver y conocerlo. El nuevo encargado de la policía en este municipio de Tenares, que según la nota de la policía, apresaron estas dos personas con estas, con una gran cantidad de droga y dinero en efectivo en nuestro municipio. También hace unos días apresaron una persona que supuestamente tenía dos motores y estos habían sido denunciados, que habían sido robados y lo encontraron en una casa de esta persona en este municipio. ¡Gracias!